Feliz comienzo de semana y gracias por su preferencia a esta hora de la noche para estar bien informados. Vamos directamente al desarrollo de la información. La policía de Brouwer está pidiendo cooperación para encontrar a un sospechoso de asesinato que ellos liberaron por error. El prisionero liberado equivocadamente ha sido identificado como Eric Bell, de 28 años, quien salió de la cárcel el pasado jueves, luego de que la policía fuera notificada por la Fiscalía Estatal que se había desestimado el cargo de asesinato en segundo grado en su contra. Pero no se les informó a la policía que estaba siendo acusado del mismo delito, pero en primer grado, la modalidad más grave. Bell es acusado de disparar mortalmente a un hombre de 27 años en octubre del año pasado. Las autoridades trabajan ahora para volver a detener al peligroso criminal. Y si usted tiene información sobre el paradero de Bell, puede comunicarse de manera anónima a la línea de alto al crimen en el condado Brouwer al 954-493-8477. La policía y el FBI de Miami Springs están pidiendo ayuda para identificar a un ladrón de bancos que amenazó con detonar una bomba esta mañana mientras estaba asaltando una sucursal. El asalto se reportó a las 9 de la mañana en el banco Wells Fargo, ubicado en el 4299 y la calle 36 del noroeste. Según los agentes, el hombre se acercó a la empleada de la ventanilla, le dijo que tenía una bomba atada a su cuerpo y que si no le daba el dinero haría estallarla en el lugar. La cajera aceptó entregarle todo el dinero y el hombre, como pueden ver, salió tranquilamente del banco. Para cualquier información, se puede comunicar con el Buró Federal de Investigaciones, FBI, al 754-703-2000. En Miramar, las autoridades investigan el tiroteo en el que resultó asesinado un hombre de 25 años en el parque del complejo de apartamentos en la ciudad de Miramar. Según testigos presenciales, pasadas las 12 de la medianoche, tocaron a la puerta de la víctima y cuando éste abrió, la puerta le dispararon una ráfaga mortal. Él o los responsables escaparon del lugar. Los familiares de la víctima han pedido proteger su identidad. Se sabe que es un afroamericano de 25 años, padre de una niña de 5 años que ha quedado huérfana. Se ofrece una recompensa de 3 mil dólares a quien identifique al o los autores llamando la línea de alto al crimen en Broward 954-493-8477.